Agustín Canapino, ganador de la etapa regular. Bueno Agustín, una mala carrera pero que no opaca todo lo que vienen haciendo durante el año. Sí, una pena. Este fin de semana nos fuimos competitivos. Preocupado, porque no entiendo bien qué pasó. Pero bueno, a volver al taller, estudiar qué fue lo que sucedió y volver fuerte para Rafael. ¿Qué sensación te dio el auto en medio de la carrera que tuviste que parar? Tuve una pinchadura de radiador que tuve que abandonar la carrera. Bueno Agustín, gracias a Dios, ¿no? Para vos que ganaste la etapa regular antes, una fecha antes. Porque bueno, las malas también aparecen incluso en los mejores equipos. Así es, por eso nunca hay que dar nada por sentado y nunca hay que subestimar la situación. Esto es muy difícil y hasta que no esté todo terminado no hay nada dicho. Manifestaste varias veces que querés ganar este campeonato más que nunca. Entrás, creo, de la mejor manera a pelear la Copa de Oro. Bastante posada, sí. Ahora me voy bastante preocupado y veremos qué pasa en Rafael. Bueno, más allá de la preocupación, van a trabajar, imagino, en el taller y van a aprobar antes de la fecha de Rafael seguramente. Así será, así será, a ver si podemos recuperar el nivel. Así será, así será, a ver si podemos recuperar el nivel. Así será, así será, a ver si podemos recuperar el nivel.